hola gente bonita cómo andan espero que anden bien en el vídeo de hoy vamos a hacer análisis matemático 1 básicamente límites algebraicos vamos a estar resolviendo el ejercicio número 71 72 y 73 de la guía del profesor dante quinteros de utnfrg así que nada espero que te sirva que te ayude recuerda que si podés suscribirte dale más dale like comenta y nada si tenés algún compañero que esté sufriendo análisis matemático compartí celo ejercicio número 71 tenemos el límite cuando x tiende a menos un quinto de 5 x más 1 sobre 5 x cuadrado menos 14 x menos 3 como siempre lo primero que tenemos que hacer es evaluar el límite como evaluamos el límite reemplazando el valor al que tiende x en donde se encuentra x entonces vamos a poner el límite cuando x tiende a menos un quinto de 5 por menos un quinto más uno sobre lo mismo pero expresado al cuadro que vamos a tener 5 por menos un quinto al cuadrado menos 14 por menos un quinto menos 3 si yo hago básicamente esta ejemplificación del límite el resultado acá me daría 0 en el numerador y 0 en el denominador entonces estaría en presencia de una indeterminación porque porque 0 sobre 0 no existe o sea es un número indeterminado lo cual lo que yo tengo que hacer es resolver esta indeterminación entonces qué voy a hacer voy a venir acá y me voy a empezar planteo voy a poner resolución de la indeterminación y vamos a partir vamos a copiar primero que nada del límite tal cual como está entonces vamos a poner el límite cuando x tiende a menos un quinto de 5 x más 1 ya que tenemos 5 x cuadrado menos 14 x menos 3 y ahora lo que tenemos que hacer es examinar qué podemos llegar a hacer para digamos poder levantar esta indeterminación acá tenemos que ir básicamente a lo simple a lo sencillo no nos tenemos que complicar acá en el numerador no puedo hacer nada en el denominador yo pensaría que era amplio un poco porque no puedo sacar factor común no tengo nada pero hay algo que nosotros utilizamos en el ingreso y siempre verificamos que está aquí visto que es lo que se haría váscara que la fórmula me decía menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4 por a por c sobre 2 por a porque yo puedo aplicar váscara básicamente lo puedo aplicar porque tengo un x al cuadrado un término con x de primer grado o sea tengo una x de segundo grado una de primer grado y tengo un término independiente donde este va a ser a este va a ser a este va a ser b y este va a ser c el váscara no lo voy a hacer digamos estamos aplicando todo esto porque me parece que estaría como haciendo mucha interacción ya en sí entonces bueno el resultado que a mí me termina quedando son lo que sería 5 x cuadrado y 14 me daría dos raíces que serían x 1 y x 2 donde la x 1 me termina quedando en x menos 3 y la x 2 me termina quedando en 5 x más 1 entonces lo vamos a hacer va a ser colocar estos valores acá en el límite vamos a tirar de esta forma podemos ir resolviendo el límite el límite cuando x tiende a menos un quinto va a ser igual a lo que mencionamos anteriormente a en el numerador 5 x más 1 y acá en vez de poner todo el expresión lo que voy a hacer es ser reemplazo por la nueva expresión 5 x más 1 por x menos 3 eso se da que lo voy a poner entre paréntesis y como pueden ver este 5 más 1 se me va con este 5 más 1 quedándome acá en 1 y acá también en 1 entonces tranquilamente lo que podría hacer ahora es continuar con la resolución donde me quedaría el límite cuando x tiende a menos un quinto de 1 sobre qué x menos 3 y si yo acá aplico el límite de nuevo es decir lo vuelvo a reemplazar me quedaría 1 sobre menos un quinto menos 3 quedándome como resultado de el límite cuando x tiende a menos un quinto igual a menos 5 sobre 16 avos y en este caso este sería mi resultado de este límite y como ven no es complicado no es difícil no hay como digamos mucha interferencia en la resolución del mismo ahora vamos a proceder al siguiente ejercicio bueno vamos a continuar con lo que sería el ejercicio número 72 el cual bueno vamos a meter un poquito más de pata para que no sea tan largo el vídeo bueno como hacemos en el punto anterior lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de tendencia es decir este menos un medio en cada uno de los valores de las x y vamos a aplicar las operaciones algebra y correspondientes por ejemplo en el numerador que es la forma más fácil de verla que sería sería 4 por menos un medio más 2 donde terminaría quedando 4 por menos un medio el 4 se me va con el 2 del denominador y me quedaría en menos 2 y menos 2 más 2 me daría 0 lo mismo en el numerador podemos aplicar y vamos a encontrar que estamos en presencia de una indeterminación en el 99 por ciento de los casos termina siendo en una indeterminación cada vez que planteamos un límite pero por las dudas siempre hagan este proceso porque puede llegar a pasar de que el profe se los deja directamente como los primeros que veíamos los primeros ejercicios bueno lo que tenemos que hacer nosotros ahora es resolver esta indeterminación que lo vamos a hacer copiando el límite tal cual como está el límite cuando x tiende a menos un medio de 4x más 2 sobre 2x al cubo más 3x cuadrado más 3x más 1 bueno que es lo que yo hago haría o hice fue básicamente aplicar este denominador con división de polinomios que era se acuerdan donde ponías directamente la crucecita ibas resolviendo y le ibas bajando los grados del denominador que en este bajaba directo perdón que en este bajaba directo se colocaba acá este se multiplicaba por este y así sucesivamente no lo hago porque se me parece que se me viene muy extenso el vídeo porque todavía me falta explicar un ejercicio más ya la próxima si tienen alguna duda o algo al respecto me pueden consultar y bueno hago digamos el proceso simplificado pero si no te acordas cómo hacer una división de polinomios tenés los vídeos en este canal también explicando lo mismo bueno la resolución mediante esa división de polinomios lo que me termina quedando es el límite cuando x tiende a menos un medio de 4 más 2 pero qué pasa acá otra cosa que me acabo de dar cuenta que podría hacer acá tengo un 4 y un 2 el 2 es múltiplo de 4 entonces podría sacar un factor común que también es otro caso de factorio si no te acordas te invito también a que lo veas en mi canal entonces te quedaría 2 por 2x más 1 y bueno con lo que hice en el denominador me va a terminar quedando 2x más 1 por entre paréntesis x cuadrado más x más 1 y que me sucede acá mágicamente tengo este x cuadrado este 2x más 1 con este 2x más 1 que se me irían y ahora si yo paso en limpio me quedaría el límite cuando x tiende a menos un medio que tendremos que hacer ahora evaluar la función entonces este 2 me quedaría como está acá tendría acá tendría menos un medio al cuadrado más menos un medio más 1 y bueno por último este resultado me terminaría quedando como el límite cuando x tiende a menos un medio de 2 y en el denominador 3 cuartos en el cual si yo aplico la regla de los extremos por los medios abajo de este 2 yo tendría un 1 o sea esto yo lo debería expresar de la siguiente forma 2 sobre 1 sobre 3 sobre 4 donde aplico este con este y este con este quedándome 2 por 4 8 en el numerador y 3 por 1 3 en el denominador y de esta forma llego al resultado que sería 8 tercios en este límite así que bueno vamos a avanzar el siguiente que es el límite número 74 así vamos apurando el trámite como quien diría bueno primero que hacemos es valor la función que vamos a tener vamos a tener perdón el límite no la función el límite cuando x tiende a 4 de 4 al cuadrado menos 16 sobre 4 menos 4 esto me daría 0 sobre 0 estaríamos en presencia de una indeterminación porque como ven tengo 4 al cuadrado 16 menos 16 es 0 y 4 menos 4 es 0 entonces lo que yo tengo que hacer es resolver esta indeterminación como lo voy a hacer este es mucho más sencillo que los otros dos o sea vamos a poner el límite cuando x tiende a 4 vamos a copiar este cuadrado menos 16 y vamos a poner abajo 4 menos x que sucede acá no sé si se dio en cuenta pero estamos en presencia de una diferencia de cuadrados porque este 16 yo lo podría expresar como el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos 4 al cuadrado esto lo van a sacar con la práctica básicamente donde bueno 4 al cuadrado es 16 y yo no estoy alterando nada solamente lo estoy expresando de otra forma y que sucede al hacerlo puedo encontrar en base a diferencia de cuadrado que es el caso de factorio que yo que hemos visto podemos denotar que vamos a tener dos formas de verlo vamos a tener x menos 4 por x más 4 esto es lo mismo que decir eso si ustedes aplican esta multiplicación la distribuyen van a llegar al mismo resultado que esto bueno está básicamente especificado en diferencia de cuadrados pero que pasa yo todavía no puedo cancelar nada porque porque como ven acá yo que tengo tengo x menos 4 ya que tengo 4 menos x entonces que debería hacer yo yo acá lo que tendría que hacer es sacar factor común menos 1 para que? para cambiarle el signo entonces que es lo que voy a hacer voy a decir que el límite cuando x tiende acá me cae el 4 a 4 vamos a poner menos que el factor común que yo le saco menos x más 4 porque porque si yo lo multiplico por menos 1 este se me haría positivo y este negativo por x más 4 y de esta forma me quedaría abajo 4 menos x donde? 4 positivo 4 positivo menos x menos x entonces es literalmente lo mismo por lo cual yo puedo simplificar este con este y una vez simplificado este con este puedo decir que el límite cuando x tiende a 4 va a ser igual a que? a x más 4 entre paréntesis negativo entonces que me quedaría? que sería igual el límite cuando x tiende a 4 de menos 4 menos 4 es decir el límite cuando x tiende a 4 va a ser igual a menos 8 y con esto podemos decir que resolvimos este vídeo y estos límites así que nada espero que te estés sirviendo los vídeos y nos vemos en un próximo vídeo chau chau adiós